Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén todos muy contentos y felices porque ya vamos a estudiar nuestro matinal, que el día de hoy se titula Dinero y Lógica. Pero antes de ir al estudio del día de hoy, quiero enviarles un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que día con día, muy felices y agradecidos con Dios, estudian de la devoción matutina para menores. Gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me da a mí de poder compartir el estudio contigo y por la bendición de la vida que nos da a todos. Ahora sí, continuemos con el estudio. El otro lado del río apenas podía verse por causa de la bruma. Yo afinaba la mirada, tratando de ver toda la extensión de agua. No hay manera de que haya podido hacer lo que cuentan. Nadie podría lanzar una moneda desde aquí hasta el otro lado. Ni siquiera el gran George Washington. Se cuenta que George Washington lanzó un dólar de plata desde una orilla del río Potomac hasta la otra. Pero cualquiera que haya estado en el lugar donde se afirma que ocurrió, se dará cuenta de lo increíble que suena esa historia. Tal vez el golfista Tiger Woods podía golpear una pelota con su palo y hacerla llegar hasta la otra orilla, pero hasta para el mejor lanzador de béisbol sería una verdadera hazaña. Si yo te dijera que puedo hacer que una moneda le dé la vuelta al mundo, ¿lo creerías? Pues tengo pruebas sólidas para apoyar esta afirmación. En vez de lanzar la moneda, la coloco en un sobre que dice ofrenda misionera y la pongo en el platillo de las ofrendas de la iglesia. Después, el tesorero cuenta las ofrendas, las deposita en el banco y hace un cheque a la asociación. El tesorero de la asociación envía esas monedas a la unión, desde donde otro tesorero envía un cheque a la asociación general. El tesorero de la asociación general envía el dinero a las diferentes misiones alrededor del mundo. ¿Cómo ves? Puedo hacer que una moneda viaje alrededor del mundo, no lanzándola como se dice que lo hizo George Washington, ni quedándome con ella como la tacaña Hedy Green, sino dándola. Yo preferiría viajar como misionera a Sudamérica o la India. Pero Dios tiene otros planes para mi vida que incluyen apoyar con mi dinero y mis oraciones a aquellos que viajan como misioneros. Aún así estoy cumpliendo con el mandato de Jesús. Vayan por el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Tal vez el plan de Dios para ti incluya el servicio misionero. Si es así, mi dinero y el de muchos otros ayudará a hacer tu sueño realidad. Pero hasta que ese sueño se cumpla, puedes unirte al grupo de los que enviamos ofrendas a todas partes del mundo. Me imagino que ha de ser muy emocionante ser un misionero. Imagínate estar en lugares apartados del mundo llevando el evangelio. Espera, pero me imagino que también debe ser muy difícil. En ocasiones los lugares pueden estar muy lejos y no habrá electricidad ni agua potable. ¿Y qué tal si van a un lugar donde rechazan a los cristianos y les quieren hacer daño? Les invito amiguitos a que el día de hoy oremos por todos los misioneros que están alrededor del mundo llevando el evangelio de Jesús y también por todas las ofrendas que nosotros damos para ellos. Les espero mañana para el estudio, amiguitos. Bendiciones. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!